El huipil es una prenda femenina tradicional en las comunidades indígenas, cuyo origen se remonta a la época prehispánica. Tradicionalmente se confecciona con un lienzo de tela doblado, dejando una apertura para la cabeza, de manera que el escote suele ser de punta. Los huipiles tradicionales se tejen en telar, pero pueden llevar también bordados alrededor del cuello. Cada grupo indígena confecciona y decora sus huipiles de manera característica. Hay huipiles que solo llevan bordados en la franja alrededor del cuello, y otros muy elaborados, como los de las chinantecas oaxaqueñas, que son tejidos y bordados con motivos geométricos de distintos colores que cubren la prenda por completo. Los motivos de los bordados generalmente tienen un intenso contenido simbólico, que se ha transmitido de generación en generación. También existe la interpretación de que la mujer que porta un huipil emerge simbólicamente por la abertura del cuello. Con los brazos extendidos, se sitúa en un espacio sagrado entre el cielo y el inframundo. En los pueblos de Yucatán lo llaman ipil, y es una mezcla de indumentaria indígena con la vestimenta que llegó con los conquistadores españoles. El terno yucateco consta de tres piezas, jubón, huipil y fustán. Cada una de las piezas lleva bordados y encajes, y se complementa con tocados de lazos y flores para el cabello. Las indígenas yucatecas lo usan diariamente, y hay mujeres que lo llevan en ocasiones especiales. ¡Gracias!